Cuidado si se van a comprar una Rouser NS200 ¿Por qué guachos? Porque en este video te voy a estar comentando los pros y los contras más o menos Que he tenido con esta motito ya casi un mes usándola Que uff, tuve que meterle bastante plata arriba de lo que yo la compré La moto la compré por un precio dentro de todo bajo Comparándola con otras motos que estaban en Marketplace La moto es usada, por cierto, si no vieron los videos, la serie de videos De la NS, se los voy a estar dejando por acá cuando sale el cosito O por acá no sé dónde es O si no, bueno, entran a mi canal y pongan GastiMRNS y les va a aparecer todos los videos La cosa es que la compré bastante barata para lo que estaba dentro de todas las otras motos en Marketplace Y yo dije, mmm, algo debe tener esta moto Cuando llegué con mi hermano, la prendimos, la escuchamos el motor, la dimos todo, la dimos una vueltita Y la moto andaba dentro de todo Bien, había que regularle un poco el embrague que estaba desaflojado Pero no estaba malo dentro del motor Había que poner líquido refrigerante nuevo Que el chabón, bueno, no decía que no lo miraba nunca Que no lo tenía acá, no estaba a nivel esto Y el aceite, que el aceite se mide acá Tiene que marcar entre estas liñitas, ven Entre estas, esta y esta, ahí en el medio Pero la moto tiene que estar horizontal, bien parejita y con los caballetes Yo dije, bueno, no hay que hacerle mucho porque es mantenimiento básico Uno, por general, cuando se compra un auto usado o una moto Lo que hace es cambiar el aceite, los filtros y todo ese tema, ¿no? Frenos Ah, por cierto, otra de las cosas por la que supuestamente estaba más barata Era el freno de atrás, que hace unos videos atrás Si lo cambiamos y le pusimos una bombita nueva Del color plateadito, igual que esto, para que combine bien fachero Y bueno, la goma también estaba mucho más matada Que es una goma brasilera que tenía la goma Que tenía la moto, perdón Que es una technic, technic, no sé Una brasilera que estaba súper gastada Y yo con mi hermano dijimos, bueno, puede ser que sea por eso que la moto estaba un poco barata Y no, guachos Con el tiempo, me fui dando cuenta En foros de NS, en videos de NS Y en muchas cosas de NS De que las motos estas, sobre todo del modelo carburada Suelen ser bastante problemáticas con el sistema de electricidad Porque sí, el ingeniero que la pegó en India Con el tema de los motores La pegó bien, porque esos motores son muy buenos, fiables Y bueno, ya saben que algunas motos de alta gama Como por ejemplo BMW o KTM Usan los motores que hace Bajaj El dueño de estas motos Pero al pancho que contrataron Que haga todo el sistema electrónico de las Rouser Lo tienen que despedir Porque lo hizo todo mal, guachos No pensó al futuro de la moto Porque sí, mientras esté todo nuevo Va a andar perfecto Pero con el tiempo Los relays Algún que otro fusible Algún que otro cable O componente simplemente de mala calidad Van a fallar ¿Por qué les digo esto? La moto hace poco Como habré dicho en algunos videos Me dejó de cargar la batería Me saltaba básicamente el testigo Acá de batería Mientras la moto estaba encendida Leí en muchos lados Que podría ser la batería Que estaba Que no daba más Que cuando las baterías no dan más Estas motos te prenden el testigo también De que no da más la batería Entonces yo Le saqué la batería esta que tenía la moto Que es una Bronco Que por cierto está buena La vendo Si alguien me la quiere comprar Y le compré una de gel Que ahora mismo tiene puesta la moto La cosa es que mientras la batería de gel Estaba cargada La moto andaba perfecto Y el testigo de batería Me dejó de marcar en el tablero Entonces Yo automáticamente Relacioné De que la moto ya estaba bien Y entonces Me hice este viaje de acá El cual hicimos Por las montañas Etcétera También te dejo el video Por si no lo viste Que está bastante bueno Y la cosa es que en el viaje Bastante bien la moto No tuvo ningún problema Anduvo de 10 Pero cuando estaba llegando a mi casa Pasó lo peor Guachos Volvió a indicarme El testigo de la batería Y yo automáticamente Dije La batería no es Guachos Es problema Del sistema Que recarga la batería Que en estas motos El sistema eléctrico Bueno más bien dicho El sistema electromecánico Que gracias a la fuerza Del motor Del combustible Enasta Genera electricidad Para la batería Está compuesto por 3 cosas El estator Que es el bobinado Que va ahí adentro Que gira junto al motor Para que genere electricidad El regulador de voltaje Que es ese radiador Que está ahí Esto de acá Y la batería Entonces Si en una rouser Te salta el testigo de batería Pueden ser 3 los problemas El estator quemado El regulador quemado O la batería Que ya no da más Y entonces Tenés que tener un tester Multímetro Para nada Medir el voltaje De cada uno Si está mal la batería O si está mal esto O si está mal esto Yo lo que hice fue Literalmente llevarla A un mecánico Electromecánico Para que nada Sacarme las dudas Y yo no tener que Meterle mano Y cagarla más De lo que está Los respuestos No se consiguen muy fácil Sobre todo el estator Y son bastante caros La cosa que la llevé Me hicieron un diagnóstico Y lo que estaba quemado Era el estator Que lo tengo acá Se lo voy a mostrar Este es el estator Que traía esta moto Cuando yo la compré Y los que saben Más o menos Van a notar De que esto Ya no da más Muchas de las celdas Estas están bastante quemadas La cosa que El electromecánico me dijo Bueno Se te rompió el estator Y yo dije Bueno Voy a la casa de repuesto de motos A la cual voy siempre Compro el repuesto Te lo doy Lo armás Y listo Chao Guachos Me recorrí Cuatro casas de repuestos Y ninguno Tenía el fucking estator Esto de acá Y por cierto No se compren Una Roser 130 150 160 Porque si se te rompe esto Directamente No viene repuesto Para ese tipo de Roser Tienen que hacer Una reparación Un bobinado Que bueno No es tan recomendable Como comprar una original Como si traen Las NS200 Bajaj Vende este repuesto Pero Lo vende en India O en casas oficiales O en tiendas De internet Como por ejemplo AliExpress Amazon Mercado Libre La cual Lo van a conseguir Por un precio Muy elevado Está entre 40.000 pesos 35.000 Algunos chinos Pueden haber otros Más chinos Todavía que son Mucho más baratos Pero yo no les recomiendo Amigo Porque van a renegar igual Y escuchen esto Que es muy importante Yo pensaba Que todas estas cosas Eran universales Que eran todos iguales Y no Vienen Monofásicos Bifásicos Y trifásicos Este en concreto Es trifásico Y el repuesto Que yo conseguí Que por cierto El repuesto No lo compré Ni en Mercado Libre Ni en Casa de Repuesto No Lo que hice fue Entrar a Facebook Marketplace Y ahí ponerme a buscar Roser Que estén en desguaces O sea que estén En venta Solamente los repuestos Y conseguí un loco Que vendía El Stator Y el regulador Las dos cosas Que el regulador Por cierto Es esto de acá Que este es el regulador Viejo de mi moto El cual iba con este Que este No está roto Está andando Porque lo que se quemó Fue esto Y nada La cosa es que Este chico Me vendía El Stator Y el regulador Por 20 mil pesos Y yo en un momento digo Bueno Compro solo el Stator Ya que yo tengo El regulador Que están andando El electromecánico Me dijo que está andando bien Y menos mal Que no compré Solo esto Porque el que yo compré Guachos Era monofásico Es decir Que no iba a andar Con el regulador Que yo tenía trifásico En la moto Entonces yo cuando compré Los repuestos Compré el regulador Y el Stator De una moto NS original Que era monofásica Que ya de paso El chico También me vendió La tapa Que es una tapa Color plateada Sería la que va acá Justamente Que la mía Es de color dorado Al ver esto Que era de color plateado Me di cuenta Que era otro modelo De Rouser Capaz que un poquito Más nueva Un poquito más vieja No sé Y traía el Stator Monofásico Así que le cambiamos Así que le cambiamos El regulador Y le cambiamos El Stator Por un precio De 20 mil pesos Es decir Me ahorré El Stator Que sale 40 mil pesos En Mercado Libre Es monofásico Entonces Que si yo compraba Ese Stator Por Mercado Libre No me iba a andar Iba a necesitar El regulador Que era monofásico También Que por cierto Otra de las cosas Otra de las soluciones La cual se me pasó Por mi mente Fue llevar a rebobinar Este Stator De acá La cual Tienen que sacarle Todo el bobinado Y reemplazarlo Por uno nuevo Al igual que los conectores Pero son muy pocas Las personas Que hacen ese tipo De trabajo Y las que la hacen Te tienen entre Una a dos semanas De espera Y te cobran Prácticamente Lo que vale nuevo Entonces no vale la pena Llevar a reparar Sino comprar uno nuevo Los repuestos que compré Obviamente son originales Como ven Ahí está la pegatina Esa de bajar La moto quedó bastante bien Cuando le damos El corte corriente Arranca piola Y este Es otro problema Que suele tener mucho Las Rousers Tema tablero Tema todo lo que es eléctrico Las luces No sé si lo ven Ahí Ese cable rojo Que está ahí No sé si ven la curvita Puente Que le hice yo En ese conector Porque ese conector Va conectado a un relay Una cajita cuadrada Que está ahí El cual controla Y regula las luces Para cuando le des contacto Las luces No se prendan Hasta que el motor gire Que la verdad Es una boludez Ahora como ven Las luces prenden Porque le hice justamente Ese puente Entonces las luces Prenden bien las altas Y las bajas Cosa que cuando yo compré La moto Solo la andaba la alta No sé por qué Por el relay No sé qué chingado Andaba para atrás Y tenía que andar Con la luz alta Todo el tiempo Y otro tema también Que tengo que solucionar pronto Es que el tablero Como ven Prende, carga Pero cuando yo le doy arranque Se vuelve a reiniciar Y eso es una garcha Porque cada vez que le pongo La hora Porque esta moto Tiene una hora Eso se reinicia Pero de ahí en más Guacho La NS es un caño Tema motor Tema fiabilidad Confíen que es un cañazo Hay unas motos Que salieron en 2013 2014 Las cuales le pasaban El líquido refrigerante Al aceite Pero eso después Con los modelos superiores Bajaja lo solucionó Entonces Si te compras una Rouser Del 2015 en adelante No vas a tener ese problema No tengas ese miedo Y como te digo La moto es una nave Anda perfecto Ese viaje que hice a las montañas La verdad que quedé Bastante impresionado Por el andar que tiene Para ser una 200 Parece literalmente Una 250 Pero de ahí en más Dentro de todo Es bastante económica Gasta un poquito más Que una CTR 150 Que la moto que yo tenía antes Pero es entendible Por el andar que tiene Por la mayor potencia Que tiene que una 150 Ahora yo les pregunto Guachos ¿Hay algún problema Que debas saber Porque yo cambié Un trifásico Por un bifásico Si alguien sabe Todo el tema Estatores DNS Y etc Me lo diga en los comentarios Porque uno de los miedos Que yo tenía Era que Cuando le pusiera El estator este Que tiene menos bobinas La moto ande menos Rápido Pero en la práctica Yo la siento igual que antes Así que nada Si saben algo Díganme en los comentarios La moto anda igual que antes En todo sentido No tengo que cortar el pelo este Amigo Es una garcha Así que nada Gracias por ver Y nos vemos mañana Con un nuevo video En el canal Chau Chau Chau